El 12 de febrero tenemos previsto que arranque el torneo patagónico de Bavi Fútbol hasta el día 19. Sí, fecha inusual porque nosotros veníamos en los últimos años haciéndolo en el mes de diciembre y bueno, por varios motivos decidimos trasladarlo al mes de febrero donde las primeras ediciones las hacíamos en esa fecha. Nosotros ya digamos los equipos visitantes ya están confirmados, vienen equipos de la provincia de Santa Cruz, de todo el interior de la provincia de Santa Cruz, de acá de Chubut y hay algunos equipos que están en esta semana haciendo las tratativas y la logística como para que puedan estar presentes de la provincia de Río Negro. Nos encontramos inscribiendo a todos los equipos de la zona, de Troleu, Rawson, Gaiman, Dolabon y Puerto Madryn. Así que bueno, estamos esperando que se contacten, ya tenemos a varios ya confirmados y es abierto para todos los clubes y todas las escuelitas que quieran participar. Como siempre en las tres formas de juego, Fútbol 11 sería la 2010 y 2011, Fútbol 8 sería la 2012 y 2013 y Fútbol 5 sería la 2014, 15 y 16. Las dos ciudades son entre Leu y Madryn y entre Leu, bueno, ya tenemos confirmada la sede Racing, del Club Huracán, Sindicato Empleado de Comercio y el Sedetri. Y en Puerto Madryn, como siempre, la sede JJ Moreno con todas las canchas que tienen ellos ahí. Como siempre, bueno, dejo el celular, dejo algunas formas de contactarse. El celular es 284-6241-19-www-chubut-babifútbol.ar También tenemos página de Facebook, es Patagónico, Fútbol Infantil. Hay varias formas de contactarme.